Si hay una ensalada que gusta cuando llegan los calores en la ensalada de pasta, os voy a enseñar la que preparamos nosotros en casa, con atún. Elegid la que más os guste, espirales, lacitos, estilo macarrón o la fina, como la vamos a hacer hoy, macarrón de toda la vida. Para preparar una ensalada de pasta necesitamos los siguientes ingredientes. 300 gramos de atún en conserva, 200 gramos de pasta seca, os recomiendo macarrones normales o finos. 2 zanahorias ralladas, 4 huevos camperos, granja Campomayor de Galicia Calidade, 3 tomates, 125 gramos de maíz dulce, 100 gramos de aceituna sin hueso, 100 gramos de pimiento rojo, 125 ml de aceite de oliva virgen extra, 100 gramos de queso parmesano rallado, 50 ml de vinagre balsámico de Modena, 2 cucharadas de orégano seco y sal al gusto. Solo vamos a cocer dos ingredientes, en este caso la pasta tal como recomiendo en el hecho consejo de cocer pasta, super fácil, es pequeñita, consejos del fabricante, una buena cazuela con un montón de agua, un buen puñado de sal y la hervimos pues lo que dice el fabricante que son unos 12 minutos. Y luego utilizar siempre ingredientes de calidad, en este caso vamos a emplear unos huevos camperos de agranja Campomayor, que los vamos a cocer también como os digo en los rechuconsejos, a partir siempre de agua fría. Empezamos con atún, migas de atún y su aceite de oliva virgen extra, intentar comprarlo de calidad, lo añadimos al bol, maíz dulce, unas aceitunas, en este caso van sin hueso, recomendable para que luego no os partáis un diente, y estas vienen con rellenas de anchoa, que le da también un toque muy rico. Podéis hacer un mixto, rellenas de anchoa o con pimiento, esta para mí. Zanahoria rallada, que cuando la ralléis añadirle un poquito solo de vinagre para que no se oxide, cortamos los tomates, y cortamos en gajos, que se vean luego en la ensalada. Y cortamos el pimiento, el tamaño como queráis, hay gente que le gusta más pequeñito, yo lo corto en este trozo aproximadamente. También iría bien un poquito de cebolla, aunque yo creo que ya crujiente, ya tenemos ahí un montón de ingredientes, así que tampoco hace falta que esto sea aquí un pupurrí, con lo que estamos añadiendo llega, añadimos aquí el pimiento, teníamos también los huevos ya cocidos, los partimos en trozos grandes, añadimos la pasta, todo lo que hemos mezclado aquí, y faltaría la vinagreta. ¿Cómo vamos a hacer una vinagreta? Una vinagreta que sea espectacular. Le vamos a añadir queso, esto es fundamental, ya veis que no le hemos añadido aún nada de sal, y lo vamos a rallar aquí, como unas dos cucharadas, que quede esto generoso, de sabor a queso. Rallamos, bien de parmesano, ahí tenemos el queso. Nuestro aceite de oliva o solidario, uno, picual, vinagre, orégano, un punto de sal, muy poquito, y vamos a emulsionar, para juntar bien. Queda como un poquito pastoso, es por culpa del orégano, pero luego se va a juntar perfectamente con todos los ingredientes. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Añadimos el queso, ya no puede estar malo esto, eh. Y damos este toque italiano con el aceto balsámico, el orégano. Y removemos, con dos cucharas, hasta que se junten bien todos los ingredientes. Solo falta meterla a la nevera. Nuestra nevera Brand, que es un lujo, la semana que viene, más y mejor. ¡Gracias!